Camerino Zeta Mendoza sacó un resultado que le permite acceder a la etapa nacional de los Juegos Deportivos Escolares. El rival Osos de la Primaria, Carlos Acarrillo, de sobresaliente podemos calificar el nivel de ejecución de los niños. Pues los niños han puesto el corazón, la pasión en la cancha, ahí se quedó todo. Y gracias también al apoyo de padres de familia, que ellos son parte importante de la formación de sus hijos. Entonces, ahorita nos queda poco tiempo para poder trabajar con ellos para la etapa nacional, que es dentro de 40 días más o menos, en la ciudad de Sinaloa, en el estado de Sinaloa va a ser el evento nacional. Muy bonito, porque sabes que ganaste y te vas a ir más lejos. ¿A quién le dedicas la victoria de hoy? Pues a mi familia y a mis compañeros. Con este resultado, el proyecto de Osos buscará mantener el nivel hasta ahora mostrado, pues algunos de sus integrantes irán a la educación secundaria. Queremos darle continuidad. En lo que a mi respecta, ellos todos son alumnos de la primaria, de sexto año, solo tengo dos de quinto, todos pasan a la secundaria. Ahí caemos un poquito en la diferencia del que queda en la tarde, que queda en la mañana, pero pues la idea es continuar trabajando con ellos. Sinaloa será sede del baloncesto para la etapa nacional de Juegos Deportivos Escolares. Reportó para Más Deportes, Magno López. ¡A la bim bombau! ¡A la bío! ¡A la bau! ¡A la bim bombau! ¡Camerino! ¡Camerino! ¡Ra, ra, ra! ¡Vamos a platicar contigo!